Como realmente no había sucedido en la historia moderna mexicana, López Obrador defendió como león al petróleo mexicano ante las superpotencias extranjeras del OPEP. De manera increíble e insólita, ni siquiera Estados Unidos y Rusia lo creyeron, y menos a Arabia Saudita, Irán, Irak, etcétera, que son parte del OPEP. Pensaron que México estaba dispuesto a tumbar un gran acuerdo histórico de reducción de crudo para aumentar los precios por defender la soberanía nacional. Y eso es increíble lo que pasó. Increíble, honestamente, le voy a contar bien toda la historia de una manera sencilla, ágil y breve sobre cómo el presidente Obrador tuvo el tino para entender bien la geopolítica actual internacional, para negociar con superpotencias como Estados Unidos, como Arabia Saudita, como Rusia, y para que finalmente México aprovechar sus propias ventajas que tenía como coberturas petroleras para doblegarlas y salir muy bien parado de una negociación que iba a ser terrible para la industria nacional. Y es que todo empieza, todo este cuento, porque hay que tenerlo claro, de la OPEP y del desplome del crudo, no empieza por la pandemia como tal, lo ha agravado ciertamente, pero empieza por un desacuerdo que hubo entre dos superpotencias extranjeras, Rusia y Arabia Saudita, ¿no? Porque ellos estaban en un acuerdo que tenía como tres años, en donde estaban limitando la oferta de crudo, o la producción de petróleo, para mantener altos los precios. Sin embargo, en un reciente, su más reciente reunión que fue allá por marzo, cuando precisamente la pandemia empezó a hacer estragos al mundo, Rusia y Arabia Saudita se pelearon. Finalmente los rusos se comprometieron, no se querían comprometer a reducir más la producción allá en Rusia y Arabia Saudita se sale, dice, bueno, si no quieres, si quieres guerra petrolera, vas a tener guerra petrolera y Arabia Saudita en ese momento aumenta su producción mundial de crudo. Y esto fue precisamente lo que llevó al desplome del crudo, que después agravó el coronavirus, pero arrancó esto por la guerra entre Arabia Saudita y Rusia precisamente por parte. En todo esto, y se los comentaron en estos videos, los más perjudicados curiosamente no son Arabia Saudita ni Rusia, si son los Estados Unidos, porque Estados Unidos, como ellos extraen el llamado petróleo shale, es un petróleo sumamente caro de extraer, con los precios como estaban, por ejemplo, están en 20 dólares, 10 dólares la mezcla mexicana, es un precio en lo que todas las petroleras estadounidenses perdían. Y con el tema del coronavirus, ya empezando a acechar también Estados Unidos, se empezaban a punto, incluso grandes petroleras como Chevron, Estados Unidos, a ver la quiebra. Entonces los gringos estaban sumamente desesperados para que hubiera un acuerdo entre Rusia y Arabia Saudita y se regresaran a niveles anteriores. Pero los árabes, que nos damos cuenta que también quieren regresar al liderazgo mundial del productor de petróleo, no estaban de acuerdo. Y ahí es donde empieza la historia de cómo México se ha involucrado, porque ahorita no estoy hablando de México, si se dan cuenta, pero hay que entender bien el contexto. Y entonces se reúne, después de una llamada entre Trump y Vladimir Putin, y Trump y Arabia Saudita, entre Rusia y Arabia Saudita, entonces se llega en el G20, se llega al acuerdo de que haya una OPEP, ¿no? Se reúnen los países productores de petróleo y lleguen a un acuerdo. Entonces Arabia Saudita dice, ok, este es el acuerdo para que se suban los precios de crudo y revelan entonces cuál es el acuerdo. Y entonces aquí es donde por primera vez se involucran a México en todo este pleito. Y entonces Arabia Saudita propone los siguientes recortes. Pone, los primeros son los países de la OPEP y los segundos son países de la no OPEP, por así decirlo, o la OPEP Plus. Pero bueno, vamos a poner la no OPEP, por todos productores de petróleo. El primero, finalmente, un recorte del 23% es lo que propone este Arabia Saudita. Esto es una imposición de la OPEP. Y entonces aquí pone, Arabia Saudita va a bajarle 2 mil 500, 2 millones, perdón, 500 mil barriles de crudo. Aquí aparece en la línea roja, Irak, un millón de barriles de crudo. Rusia va a bajarle 2 millones y medio de barriles de crudo, pero México propone la OPEP que baje 464 mil barriles de crudo. Esto es realmente una cifra sumamente grande, porque México produce como un millón ochocientos mil, significa que va a producir un millón cuatrocientos mil. Con lo cual, obviamente, este acuerdo era en contra de no sólo la 4T, sin el interés nacional y la soberanía. ¿Por qué rayos la OPEP, árabes en su mayoría, van a decir cuánto va a producir México o cuánto va a recortar México? Eso sí es una flagrante violación a la soberanía nacional. Y si todo el mundo se está poniendo de acuerdo, pero de que llegue la OPEP y ponga este, este recorte así obligado, pues no, no le gustó mucho a la 4T. Y entonces Rocío Nález dijo, bueno, no le entramos, no le entramos. E incluso señaló Rocío Nález en una videollamada, porque fueron varias videoconferencias, que México sólo le va a entrar con cien mil barriles por día, por los próximos dos meses también, que es mayo y junio. En julio, bye. Regresamos a la producción actual. Se va a reducir México de mil, de un millón setecientos ochenta y un mil barriles diarios a un millón seiscientos ochenta y un mil barriles diarios. Esa era la propuesta mexicana. Y entonces, ¿qué pasa? Regresando a las conversaciones que tenían la OPEP y la OPEP Plus, ya tenía acuerdos con todos estos países, todos habían llegado al acuerdo. Ok, le entro, le entro, le entro, le entro, le entro, le entro, Rusia le entraba a todos, pero México no. Y entonces empezó una gran presión para que México le entrara. ¿Cómo es posible que México no le vaya a entrar? ¿Por qué no le va a entrar? ¿Cómo no lo vamos a obligar? Y entonces, decía México, no le entramos. Ah, si no le entras, se cae el acuerdo. Pues que se caiga, decía México. ¿Y por qué está envalentonado México? Porque México tenía algo que no tiene las otras potencias petroleras. Tiene las coberturas petroleras, que es un seguro que compró México el año pasado, antes del coronavirus y antes de la petroguerra, en donde bancos van a pagar a México la diferencia entre el ingreso presupuestado, el petróleo, que está como en 40 dólares al ingreso actual. Esta es la diferencia y esta fue la carta que manejó la verdad es que México en estas negociaciones. Te hay que tener claro, todos los miembros de la OPEP dependen casi al 100% de su producción petrolera para generar riqueza. México no es el caso. Sí depende en gran medida del petróleo, pero tiene otras fuentes de riqueza. Pero la OPEP no. Entonces la OPEP si están muy envalentonadas debajo, ok, a reglas ahorita, pero ellos sí dependen mucho de este dinero. Entonces sí blofean, pero al final tienen que haber un acuerdo, eso lo tiene claro México y también la desesperación de Estados Unidos de que, aunque claro, no depende su economía tanto del petróleo, aún así sí depende que la gran base republicana. Los tejanos dependen del petróleo. Las grandes petroleras que finalizan campañas como la de Trump dependen del petróleo. Y entonces ellos también están desesperados en ese sentido. Entonces en este juego, en esta lectura geopolítica, fue que México se amachó, se amarró y después esperó que recibieron la llamada de Estados Unidos. Y entonces ahí es donde Obrador lo reveló. La jugada que iba a sacar, la creatividad y la destreza. Le propuso a los gringos, tú pon mi parte del recorte y le entro. Pero yo voy a bajar 100 mil, tú pon 250 mil o 300 mil barriles para que hagamos los 400 mil que nos está pidiendo el OPEP. Le entras y Trump dijo, va, le entro en su desesperación. Vamos a escucharlo. Nos sostuvimos hasta el final porque nos ha costado mucho esfuerzo aumentar la producción. Nos pedían una disminución como la de Arabia Saudita, como la de Rusia, del orden del 23 por ciento de la producción. Y nos sostuvimos, salieron notas en los periódicos queriéndonos culpar de que por nosotros no había el acuerdo. Se comunicó con nosotros el presidente Trump. Se comunicó con nosotros. Ese también era parte de la geopolítica, Obrador. Hablé con él y se llegó a un acuerdo de hacer una disminución de 100 mil barriles. Estados Unidos se compromete a reducir adicionalmente a lo que él iba a entregar, 250 mil, dice el presidente Trump, que por México. México está aportando. En general es el 5.5 por ciento. O sea, del 23 por ciento que iba a reducir la producción quedó reducida en 5.5 por ciento y Estados Unidos se va a observar el otro recorte de producción. Entonces, este fue finalmente la lectura, Obrador, de la desesperación de Estados Unidos. Y al final Trump dijo, órale, va. La verdad es que para ellos no es mucho porque ellos están desesperados que llegaron a un acuerdo. Entonces, debemos recordar quiénes eran los originales que estaban en pleito. Rusia era saudita. Entonces, Rusia, eso es muy importante tenerlo claro. Rusia acepta también el acuerdo de que Estados Unidos absorba parte del recorte. ¿No? Entonces, los rusos, el Kremlin, agradece la adhesión de México al documento final que tendrá un impacto positivo en el mercado global. El presidente Putin hablaba muy positivamente al documento acordado que se convirtió en un compromiso de 22 países que participan en las negociaciones. O sea, que finalmente México sí le entra el recorte. Y con esto, ayudado por Estados Unidos, Rusia aceptó. El problema es que los árabes no querían aceptar. No, no querían aceptar porque habían en esto algo que se llama riesgo moral. O sea, de que otros países se empezaran también a rebelar contra ellos, contra superpotencia. O sea, si no pudieron doblegar a México, entonces, ¿cómo van a poder doblegar después a Rusia? O a Irak, o a Kuwait, o a Venezuela, o a Canadá, o a Brasil. Entonces, ellos se marchaban. No, no, no. México debe ellos mismos a recortar 400 mil. No aceptaban ayuda a Estados Unidos. No, y no, y no. Y entonces, ante esto, empezó a llegar igual la geopolítica. ¿Y qué pasó? Los republicanos empezaron a decir, eh, árabes. Ahora sí, el jefe empezó a mandar. O le entras, o va a haber problemas. Y finalmente, la presión americana, los municipales senadores republicanos. Esto es muy importante también tenerlo claro. Les hago una conferencia telefónica al Estado con el ministro saudita del petróleo. Un lenguaje bastante fuerte en la lectura de la llamada. Algo que no menciona en la lectura, México. ¿Y qué pasó? ¿Qué dijeron los senadores? Precisamente porque no querían aceptar el acuerdo de Estados Unidos con México. Sus acciones van a ser, este, no van a ser perdonadas. Si los siguientes pasos de Arabia Saudita, o sea, tumbar el acuerdo, seguir ellos también amachados, finalmente va a dañar nuestra alianza estratégica. Es importante recordar que Arabia Saudita, este, que el incremento de Arabia Saudita generó gran problema en los mercados globales. O sea, le recordaron que finalmente Arabia Saudita afectó a las petrolerías gringas al inicio. Y dice, el reino de Arabia Saudita tiene que tener, este, tiene que concretar acciones que significativamente van a contribuir al recorte petrolero mundial. O sea, finalmente presionaron republicanos gringos a los árabes. Y los árabes son alegrados de Estados Unidos. No solo alegrados petroleros, sino alegrados militares. Los árabes son uno de los principales países que compran armamento gringo. Y ahorita dejar finalmente, este también fue la amenaza, dejar a los árabes desprotegidos en medio de su pleito que traen con muchos países de la región, podría generar, ¿no? Como en particular Irán, podría generar graves problemas y tensiones militares. Ese también fue parte de la geopolítica. Por eso es una buena, o sea, vean la carta que tiene México en las coberturas, la destreza y la geopolítica. Y que al final entonces llegó, pues se doblegó Arabia Saudita. La propia Rocío Nale, México, agradece todo el apoyo de los países de la OPEP en la reunión extraordinaria. El acuerdo unánime de los 23 países precisamente fue de que México bajara 100 mil. O sea, que Estados Unidos completara la reducción petrolera. Incluso de esta manera vale la pena señalar cómo los árabes, que son unos misógenos de lo peor, en toda esta reunión no había ninguna mujer más que a Rocío Nale. Finalmente le aplaudieron, más que a Rocío Nale, aplaudieron el poder haber llegado a un acuerdo en donde como vemos, México era, era el escollo. Vamos a ver este momento que es sin duda, histórico para el país. Gracias. 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 Y ahí está. Finalmente, ¿no? Rocío Nale aquí aparece, es la que está hablando ahí en la videoconferencia. Fue la que mantuvo en vilo esto. Bueno, Rocío Nale y López Obrador, claro, porque Rocío Nale bajo las ondas de Obrador. ¡Wow! O sea, fue un momento. ¿Y cómo quedó al final? La propia PEP lo señala. ¿Se acuerdan de 400 mil barriles diarios? Esta es la cifra. México, 100 mil barriles diarios. De 463 mil, únicamente va a bajarle, va a aportar 100 mil barriles al recorte. ¿Y los demás miembros? Igual. Los demás miembros, igual. Países con menor producción van a aportar más al recorte. Entonces, lo cual es una victoria por donde se le quiera ver. ¿Y saben qué? La otra cosa que fue muy lamentable, fue la actitud de la prensa experta, internacional y nacional. O sea, es increíble. Increíble lo que hicieron. Es que se humilló a la 4T ante López. López los va a delegar. No saben que estar con las superpotencias petórias. Bla, bla, bla. Y al final el consenso internacional es que México jugó maravillosamente sus cartas, su mano, sus fortalezas como las coberturas petroleras. Leyó bien la desesperación de Estados Unidos. También la desesperación del propio Estado Saudita. Y todo esto en medio de la pandemia que agrava toda la situación. Llevó a un acuerdo. Llevó al extremo que también las convicciones de que no podían entrar los otros miembros árabes en este momento a invadir la soberanía nacional en algo que a Obrador le interesa mucho. El petróleo. El petróleo es un símbolo de la soberanía para él. Y bueno, por ejemplo, ¿qué desafortuna por ejemplo David Páramo? O sea, haciendo como que él quiso burlarse, David Páramo de Rocío Nale, ¿no? Que según esto él es experto. Pero si vemos en esta, 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 esa burla que hace. Y si están, están malas, la, 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 hizo el celular mucho en las redes sociales. Mala multiplicación. 1.6 millones de barriles diarios por 30 dólares al día. Dice que son 48 mil millones de dólares. Estos mil no son, son 48 millones de dólares. Ojalá que fueran 48 mil millones de dólares diarios. ¡Wow! Nos haríamos multimillonarios. Pero esto finalmente generó que todo el mundo dijera. Después, por ejemplo, una, este, periodista, eh, estadounidense, Amanda Baker, dice, esto no va a ir bien para la historia de México. Una mala movida al principio, cuando México se negó. Y al final, sucede que México, al fin, dice la propia Amanda Baker, obtuvo lo que quiso. ¿No? O sea, también quedó muy mal. Esta, esta muchacha, también fue muy seguida por la prensa, este, mexicana, para que vean, no, México va a hacerle ridículo. Y al final, acabó que no fue así. Por ejemplo, también, fake news internacionales, por ejemplo, decía la propia Amanda Baker, Irán había sugerido que, este, sacaran a México del acuerdo. Y este, que es un periodista iraní, Reza Sandy, que por cierto, muy, muy respetado, Irán no ha sugerido esto, le señala este rena Sandy. Incluso, el propio periodista iraní, ¿no? Es interesante, porque ya aquí son países petroleros. El ministro, la ministra de Energía de México, luchó como un león por sus intereses nacionales. Que sí lo empezaron a ver también medios ya internacionales. Al final, México no se dejó doblegar por las superpotencias extranjeras, ni petroleras. Y repito, jugó maravillosamente bien sus cartas. Lo que no hicieron en otros países, lo pudieron hacer, pero no lo hicieron. Otras, sinvergüenzadas, por ejemplo Carlos Mott, que escribe en el Heraldo, un supuesto experto financiero, no hay acuerdo con México. Esperemos y preparémonos para lo peor, incluido el aislamiento severo hacia Pemex por parte de la OPEP. Y de ahí, quizá, la baja masiva en su calificación de deuda. Aún más. Y de la deuda soberana. ¡Oren! O sea, mi pobre a un cuate que está orando en su casa. ¡No manches! ¡En ridículo! ¡Otro más! Gonzalo Morroy, un experto en la energía. Fueron un mundo de tweets, pero solo son algunos. México echándose en contra de las potencias petroleras, lo cual sería suicida para el país. ¡Ja, ja, ja! Y al final, México, no solo de manera honrosa, pero de manera habilidosa, defendió la gran soberanía nacional petrolera. Doblegó a las superpotencias. No, no con dinero o con tener mucho petróleo. Ahora va a subir más petróleo. Sino leyendo bien la geopolítica. Y esto es importante porque un presidente que no sabe ni hablar inglés, o bueno, que dice que no sabe hablar inglés, yo creo que sabe un poco. Y también que, eso sí, no ha salido del país. No se deja apantallar por el G20 y por todo esto, para que vean qué sentido de política tiene. Negociando con Trump, negociando con los saudíes directamente, y al mismo tiempo, por cierto, ha hablado con el presidente chino, recordaron que hace como un mes y medio estuvieron el canciller ruso en tierras mexicanas. O sea, con puro machuchón. Y México ahora sí se ha destacado ser un personaje o un país de grandes ligas. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete. Dale like para que más personas lo vean. Que tengas un buen día. Y nos vemos en el próximo video.